Hoy vamos a ver un plugin que agrega más de 50 encantamientos similares a los de Vanilla y que se van a adaptar muy bien a tu servidor. El plugin que vamos a estar viendo hoy se llama Enchance Square y lo tendréis abajo en la descripción para ir a descargarlo. Voy a empezar primero enseñándoos 6 encantamientos de estos 50 que agrega y luego ya voy a pasar a comentar alguna de las cosas de la configuración y cómo personalizar los encantamientos porque sí, podéis personalizar a vuestro gusto. Y si estás buscando un hosting asequible sin lag de conexión que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Pues bien, he hecho aquí como una área de demostraciones, ¿vale? Vamos a empezar con este de aquí, el Excavation, que lo que hace es que un pico o un hacha pique en lugar de un solo bloque, pique 9 bloques de golpe. Como vamos a ver ahora mismo, ya veis que he picado solo un bloque y se ha roto todo, lo voy a volver a hacer para que lo veáis y tal. También funciona, como he dicho, con las hachas, ¿vale? Y así, pues bueno, podemos talar o picar muchísimo más rápido. Pasemos al siguiente, que es Telequinesis y este lo que hace es que al romper unos bloques, estos van a pasar a estar directamente dentro de tu inventario, ¿vale? Voy a coger este pico con Telequinesis y como veis, si yo ahora rompo este de aquí, directamente pasa a estar dentro de mi inventario. No lo he pasado a recoger y luego ha entrado en mi inventario. Para que lo veáis, me pongo súper lejos y bueno, se me está poniendo directamente dentro de la hotbar, ¿vale? Como he dicho ya varias veces. Vamos a pasar al siguiente encantamiento, que es Shockwave y lo que hace este es que cuando le das clic derecho al suelo, hace como una onda expansiva, ¿vale? Que va a empujar a los Creepers o bueno, los mobs en general, hacia el exterior, ¿vale? He puesto aquí algunos huevos de Creeper, eso sí, me he puesto en creativo para que no empiecen a explotarlo todo, ¿vale? Y como veis, si yo ahora pongo aquí algunos Creepers y con la espada le doy clic derecho en el suelo, salen todos expulsados y tal. Tampoco hace mucho daño, es más bien para reducir, bueno, para espartir los mobs en el caso de que nos veamos acorralados, ¿vale? Y así pues podemos escapar o al menos nos da una oportunidad para poder escapar y salvar nuestras vidas. El siguiente encantamiento se llama Lava Walker y pues bueno, al igual que hay el encantamiento de caminar sobre el agua, ¿vale? Que se va formando hielo, en este caso podremos caminar sobre lava, ¿vale? Así que me voy a poner estas botas y como vais a poder ver, pues se va poniendo unos bloques de magma de forma temporal, ¿vale? Ya veis que luego vuelve a estar en lava. Esto evidentemente para el Nether va extremadamente bien. Y ya pasando al último, este es Vigorous que lo que hace es aumentarte la salud máxima, ¿vale? O sea que voy a ponerme ahora en supervivencia y me voy a colocar la armadura. Y si yo ahora me tiro desde aquí arriba, podréis ver que aparece un corazón más, ¿vale? Evidentemente tampoco va a aumentar muchísimo más la salud máximo porque si no, eso sí que sería una completa cheta. Y vamos a pasar ahora a ver la configuración. Evidentemente si queréis ver los demás encantamientos, hay un vídeo completo en la página de descarga del plugin, ¿vale? O si no, también hay una lista de todos los encantamientos. Así que bueno, ahora sí, pasemos a la configuración. Si vamos a la carpeta de Enchance Square, vamos a encontrar cuatro archivos de tipo YML, ¿vale? Vamos a entrar ya directamente en materia con config.yml. Como podéis ver, hay muchísimas opciones, ¿vale? Así que vamos a ver solamente las más importantes. Level Minimum es básicamente el nivel mínimo que tiene que tener el jugador para que los encantamientos de este plugin empiecen a aparecer en la mesa de encantamientos. Level a Roman es para que aparezcan los niveles en números romanos, ¿vale? O sea, que si es un 3 aparezca así o si lo desactiváis, pues el número 3 va a aparecer, pues el número 3 de toda la vida, ¿vale? Consumo Levels, esto es básicamente para consumir todos los niveles que tiene el jugador en el momento de encantar, ¿vale? Esto es más para aproximarse al sistema de encantamientos que había antes en Minecraft, que se te consumían todos los niveles y eso. Enchantment Extra Cost es el coste extra en niveles que va a tener el hecho de combinar ítems con encantamientos customs, ¿vale? Esto en un yunque, evidentemente. Luego hay varias opciones que permiten desactivar el hecho de poder juntar encantamientos customs en un yunque. También se puede desactivar que estos encantamientos aparezcan en la mesa de encantamientos. También se puede desactivar que los aldeanos nos puedan tradear estos encantamientos custom. También, de hecho, se puede pescar, ¿vale? Estos encantamientos personalizados, pues permitir o no que se puedan obtener a través de la pesca. O si aparecen en las dungeons, ¿vale? Como loot en los cofres. Luego, el Max Enchance es la cantidad máxima de encantamientos que puedes poner en un mismo ítem. Luego, el porcentaje de probabilidades que hay de que un encantamiento custom que agrega este plugin aparezca en la mesa de encantamientos, ¿vale? Mientras estás encantando, por defecto es un 50% de probabilidades. Y también esto se puede hacer con otros aspectos, como por ejemplo que un libro salga con el encantamiento custom. O también la probabilidad de que un aldeano esté tradeando un encantamiento custom, etc. Ya veis que hay muchísimas cosas, ¿vale? Antes de llegar a Enchantment Configuration, ¿vale? Quedan unas cuantas cosas. Os lo podéis mirar. Aquí hay una descripción muy clara en inglés. Si no, esto lo podéis pasar por el traductor y ya lo entenderéis. Y luego vamos a ver ahora rápidamente cómo personalizar un encantamiento, ¿vale? Vamos a hacer el excavation, que lo hemos visto. Es el que permite minar un área de 3x3 con solamente romper un bloque. Así que, bueno, podemos personalizar aquí la descripción con los códigos de colores. También podemos modificar cómo se ve el nombre, ¿vale? El nivel máximo que puede tener. También el nivel máximo que se puede conseguir a través de la mesa de encantamientos. Por ejemplo, podemos hacer que tenga un nivel máximo de 5, pero que a través de la mesa de encantamientos el máximo sea 3. Por la razón que queramos, porque yo qué sé, queremos hacer que el nivel 5 solo se pueda obtener a través de llegar a un rango. Y con ese rango tiene una recompensa única, que es tener un pico con excavación 5, ¿vale? Cuando normalmente solo se puede conseguir en 3. Luego, para activar o desactivar el encantamiento en sí, el peso, que esto del peso lo dice aquí, es el nivel de rareza, ¿vale? Cuanto menos pongamos aquí, va a ser menos común el encantamiento, ¿vale? O sea, si ponemos un 1 aquí, será súper raro. En cambio, si ponemos 90, va a ser muy común. Book only también es para hacer que el encantamiento solo aparezca en libros o que también pueda aparecer en picos o, bueno, herramientas en general. También no lo he dicho, pero específicamente con excavation, si pulsáis el shift podéis solamente picar un bloque, ¿vale? Como de normal. Y esto pues lo podéis permitir o no. Y tal, ¿vale? Ya veis que hay muchísimas opciones que se puede personalizar de cada uno de los encantamientos, porque esto solo ha sido un encantamiento. Ahora podríamos pasar a telequinesis y modificar los aspectos personalizados que tiene telequinesis. Podríamos pasar a trifeller, que esto es como el tricapitator, ¿vale? El mod. Y tal. Espero que te haya gustado el vídeo y ahora mismo tienes en pantalla un vídeo que te está recomendando YouTube. ¡Nos vemos allí!